Música 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 Dí que sientes tú Cuando rozó tu mirada Cuando te entregó el alma Cuando te respiro Con tu boca boca Dí que sientes tú Como un loco enamorado Y su beso madrugado Amor, dí que sientes tú Amor, dí que sientes tú Dí que sientes tú Cuando rozó tu mirada Cuando te entregó el alma Cuando te respiro Con tu boca Dí que sientes tú Un loco enamorado Y su beso madrugado Amor, dí que sientes tú Amor, dí que sientes tú Dí que sientes tú Amor, dí que sientes tú Amor, dí que sientes tú